Vengo sin truco ni engaño El mundo se me ha parado No tengo nada que esconder Una luz ha encendido Y por fin he entendido Que no hay otra forma de querer Y aunque el miedo a tus miedos me aturde Siento en mis huesos que donde Quiera que estés Llevas contigo mi luz Y yo te guiaré Ya no hay bueno ni malo Mi corazón yo te he dado Ahora cuídalo por mí Guardo la calma en mis manos Y tengo un beso guardado Por si te cuesta dormir Habrá días de sol y caricias Y en las noches oscuras y frías No olvides que Dejo en mi puerta la luz Que nunca apagaré Que acompañe cada paso Entre el sueño y el desvelo Que te traiga mi calor Que florezca en tus raíces Te dé fuerza en días grises Te acompaño en cada error Que aunque el miedo tu miedo me aturde Siento en mis huesos que donde Quiero que estés Que llevas contigo mi luz Y yo te guiaré 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 Gracias.